¿Qué es el carajo? ¿Qué es el carajo? ¿Dónde es el carajo? Eh, dice ¿El 10 tiene? Ah, mucho Fácil Fácil Es más grande, papá ¿Quién es más grande? ¿Quién es más grande del mundo? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más grande? ¿Messi? Es de la historia del mundo ¿Quién es más grande? ¿Messi? Para mí, Messi, pero bueno, Pelé Eso, muy bien ¿El estadio? La más linda de Cincinnati TKL, este año ¿El nombre de la ciudad? ¿En qué estado estamos? El nombre de Río No, no, espera ¿El mayor rival de Boca Juniors? Río ¿El mayor rival de Roca Juniors? ¿El mayor rival